Amigos, estamos en directo desde un ring que se abre parada aquí en el Bayfront con nuestro campeón Roberto Mano de Piedra Durán y con el alcalde de la ciudad de Miami. Alcalde, ¿a qué se debe este homenaje a Roberto Mano de Piedra Durán? Bueno, se debe a que Roberto es parte de Miami, del Miami que comenzó a nacer a través de la década de los 70 con la contribución de los latinoamericanos, pero él es también parte del Miami de la década del 2000, el Miami que todo el mundo admira, el Miami que es una ciudad global, pero es el Miami que durante dos generaciones es parte de aquel grupo de seguidores, de millones y millones de seguidores en el mundo que tiene Roberto Mano de Piedra Durán. Aquí Roberto tenía grandes fanáticos, aquí era toda una comunidad que veía en Roberto un campeón de nosotros. Porque lo sentíamos de Miami y por eso es que hoy no solamente se ha declarado el día de Roberto Durán, sino también se le ha dado la llave, pero también en un momento emocionante, el Consejo Mundial de Boxeo le ha dado el cinturón. Yo creo que es nuestro agradecimiento a Roberto que vino a Miami cuando Miami era poco conocida y que sigue viniendo aquí a Miami. Gracias alcalde, de verdad, gracias a nombre de todo Panamá por este homenaje. Roberto Durán, campeón del mundo, ahora hoy hay un día de Roberto Durán. Tú sabes, yo me siento muy contento porque al alcalde, lo conozco yo cuando el alcalde trabajaba en la radio, eso es lo que a gente lo sabe, yo vine aquí a boxear y me llamaron a la radio y casualmente me entrevistaba el alcalde. Yo me siento muy feliz, me siento bien contento. Tengo muy grandes amigos aquí, muy buenos amigos. Y desde los amigos hoy en día del alcalde, y lo conocí cuando trabajaba en la radio, bueno, como te conocí a ti, me siento feliz, me siento contento que se me haya hecho un día de Roberto Durán. Eso ya tú sabes de quién estoy hablando. Un saludo cariñosamente a Panamá, a todo el mundo lo quiero. ¿Qué te puedo decir? Un saludo a los cubanos que reciben Panamá. Bienvenido sea. ¿Y qué te puedo decir? Contento y feliz en la vida. Y el cinturón dice que te hacen un reconocimiento también. Sí, aquí tengo el cinturón, el cinturón que me dieron. Estoy feliz en la vida porque tú sabes que manifiesto, manifiesto, y siempre tienen que darme el cinturón, quieran o no quieran. Roberto Durán, gracias, campeón del mundo. Roberto Durán, gracias, Mariego. También está con nosotros del Consejo Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué es este reconocimiento? Este es un reconocimiento para el gran campeón, una réplica del cinturón que se ganó originalmente en el Maestro Square Garden contra Buchanan, cuando en su primer título. Y en su gran día en Miami le queremos a la WVC, World Boxing Council, le quiero chequear de nuevo el belt que se ganó en el 72. Esa es réplica exacta del 26 de junio del 72.